¿Qué pasa Vix? Aquí señor Vigos en un vídeo en el cual voy a reconstruirle la base a mi amigo Él tiene una base en una montaña, así que se la voy a reconstruir porque aparte tampoco la tiene acabada Y le voy a hacer una base brutalmente asombrosa, obviamente, en mi ciudad minecraftiana Que, bueno, like si os te gustaría entrar a esta ciudad Así que bueno, quédate hasta el final del vídeo para ver su reacción a la nueva base Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ¡Hey! ¿Pero cómo estamos? ¡Anda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que tío, nunca coincidimos en la ciudad porque yo en las horas que estoy por la ciudad O sea, en las horas que estoy trabajando tú estás aquí y en las horas que tú estás trabajando yo estoy aquí Allá No, aquí porque tú estás trabajando, entonces yo estoy aquí Y yo estoy por allá Claro Así que bueno, a ver Pues bien tío, a ver, nunca te he enseñado mi casa en realidad, ¿no? A ver, ¿tú sabes el timbre este que está súper épico, ¿no? Mira, espérate, me voy a meter dentro y toca el timbre, ¿vale? Y te abro en plan así, todo épico, ¿vale? A ver ¡Ajá! 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 Bueno Bueno, a ver, toma, ya está, te he dado otra madura de hierro, ¿eh? No te quejes, que encima te he dado otra madura de hierro, ¿eh? Bueno, a ver, por lo que me ha comentado Marco y tú habéis estado en la montaña, ¿no? Porque Marco, Marco... ¡Eh! 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 ¿Qué era eso? ¡Eh! ¿Qué era eso? ¿Qué? ¿Qué es? ¡Un bicho! No sé, te juro que he visto algo... Creo que me lo he tragado Dios mío Se lo he tragado ahí Creo que me he tragado un mosquito, ¿eh? No es broma Bueno, a ver, entonces eso Marco, o sea, Marco, digamos que reconstruyó lo que me hacía en la montaña ¿No la has tuve aplanada? O sea, la montó a su manera Y ahora tú has hecho una base dentro, ¿no? Pues sí Pero no la he terminado, tío ¿Ahora no la has terminado? A ver, a ver Bueno, vamos a verla, ¿no? Por cierto, a ver ¿Cuándo aparcas aquí tu Lambo, eh? Esta de aquí es mi moto ¿Te gusta mi moto? Esto pilla unas velocidades, chaval No te lo imaginas tú, ¿eh? Yo sé de quién es, que la puedo llevar No, esa es de Halski, creo Pero casi siempre usa el... O sea, coge el transporte público Hace autostop Bueno, a ver Vamos a ver tu base por dentro, ¿eh? A ver Bueno, tampoco tiene gran cosa, ¿no? En plan, ya está Es esta puta mierda Si no se puede ni subir, cabrón ¿Cómo subes arriba? Eh, tío Pues... No me lo has montado, tío No te preocupes Ah, vale Que por aquí se sube Ah ¿Pero ahí arriba tienes algo? Eh... No, no mucho O sea, en esto que has posado el medio ¿Qué va a ser? ¿Para los cofres o qué? A ver Pues pienso por aquí, pues... Básicamente, por sí, tío O sea, pero... No sé ¡Para abajo! ¿Pero que me voy a matar? ¿Te voy a matar? Oye, encima que te he oído la armadura, ¿eh? No te quejes A ver, por lo que veo La verdad es que el diseño de la base Es un poco... A ver, está bien Pero... Por ejemplo, aquí Esto, ¿qué pedo? Blanc Bueno Bueno, increíble Entonces, bueno Pues ahora tú te vas a ir a trabajar, ¿no? Pues sí, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No sé qué tonto! Me revalé, tío Perdón ¡No! ¡No! No fui ni a propósito Voy a reconstruirle la base A ver, el pavo no sabe que yo soy ando en el server O sea, Blanc Que tengo per creativo y esas cosas O sea, va a pensar que lo he hecho en survival Y se va a quedar loco Así que, bueno Activamos aquí el modo creativo, como veis Y a ver Pues ahora que hacen un diseño bastante curioso Yo lo que he pensado por aquí O sea, en esta parte A lo mejor conectar un camino A esto Esta cúpula podría ser como un ascensor En vez de la zona de cofres Ya que alrededor se podría decorar de... De no sé De otra forma, ¿no? A ver, digamos lo que he pensado aquí Es hacer como varias plantas En la base Y luego arriba que, por ejemplo A esta zona se tiene que acceder Aquí, mira He hecho aquí como un túnel Bueno, a ver Como veis aquí tenemos He hecho este diseño de la base Por dentro para los caminos Como veis ya son literalmente barrotes Que están buggeados por los shaders Y la por detrás Eh... Con, bueno Bloques de esto Como veis el suelo estaría así Y el techo Pues más o menos lo he puesto así Y bueno Como veis Esto es una decoración Que queda bastante épica Pues faltaría aquí A lo mejor unirla a esta parte Y esto de aquí Sí que a lo mejor Lo cambiaría Lo cambiaría por otro tipo de bloque Como que parezca como que Oh, ¿sabes? Es la entrada Yo que sé, ¿sabes? Anarmi Y nada Podemos continuar Haciéndole aquí Diferentes zonas Y aquí, bueno Le vamos a abrir aquí Una ventana épica Pero bueno Entonces vamos a continuar Aquí todo esto aquí Que sería como un camino Que lleva a la parte de arriba Que sería como una parte secreta O una ventana O no sé Ahora, ahora veré a ver Qué voy haciendo Y ahora venimos Bueno, pues como veis Aquí he hecho varios cambios Ahora los puentes O sea, la parte de esta interna Va a quedar así Con el vol de lava A lo mejor creo que el suelo Queda demasiado WTF Pero bueno El techo la verdad Sí que él me convence mucho Es un estilo aquí sí Muy de nether Como podéis observar Y luego además Aquí hemos hecho pues Hemos puesto aquí unas velitas Eh... Representación Españita A ver Y aquí Y en esta parte Hemos hecho un balcón Entonces Bueno, como veis Es un balcón que está bastante Bueno, aquí se ve el amanecer Por allí se ve el sol Además Bueno, por esta parte Vamos a hacer como otra subida O sea, una subida Un ascensor tal Para que conecte a la parte De aquí arriba O lo que hemos pensado Es que bueno Sí o sí lo voy a hacer Y es hacer aquí el medio Como un árbol gigante Del nether El verde Y que conecte varias ramas Por ejemplo Aquí conecto una rama En plan ¡Po! Una rama Aquí conecto otra rama En plan ¡Po! Otra rama Y luego mirad aquí Lo de los cultivos Que le he hecho esto Bueno Faltaría hacerle esta decoración Al otro lado Para que quede simétrico E incluso en este lado también Y oye Pues queda bastante O sea, poco a poco Poco a poco Poco a poco Paciencia, eh ¡Qué música agarra! ¡Qué picada! Pues bueno, a ver Hemos reconstruido un poco La parte de dentro Como os he dicho Eh, mirad O sea, estaba en la entrada Falta un poco cambiarla y tal Pero hemos literalmente Construido un árbol Con decoración aquí a los lados Como podéis ver Por estas lianas Se puede subir a los cultivos Eh, o sea Como veis se ve todo brutal Aquí los cultivos Una decoración Bueno, demasiado excesiva Podría parecer Pero tampoco se nota Porque lo importante De la base No es esto como tal Pero le da un toque La cosa es que tú subes por aquí Y te encuentras este árbol Te encuentras esta cárcel Con un frotscum ahí encerrado Porque a la gente le gusta Tener frotscums encerrados Entonces, bueno Por aquí subirías Y aquí tendrías el túnel Que aún no te has repado Y continuarías por aquí Y por aquí también Pues subirías 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 Me saco un cristal aquí Pues yo que sé, tío Porque me apetecía Sube, 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 sube Y llegas aquí Aquí esto faltaría cambiarlo Por madera Porque estamos haciendo Una base ambientada Un poco al nether Con los nuevos bloques y tal Y faltaría Continuar el árbol Hacia arriba Bueno, o no sé Hacer aquí algo Porque aquí va a estar Como una especie de dormitorio Con vistas A las bailarinas Estas, ¿sabes? En plan, vas a estar aquí Durmiendo En plan Y vas a vigilar aquí A toda la ciudad En plan Si ves a Rockium Haciéndote una trampa Vigos, lo ves Hemos terminado la base Como veis Le hemos hecho Cuatro ventanas Estas dos son La España recta Y esta pues del lado Y bueno Esta la he hecho demasiado grande Pero es que España es demasiado grande ¿Qué se le va a hacer? Entonces bueno Por aquí entramos Tenemos una entrada normal Y quería hacerle un mecanismo Con cofres secretos En plan, rollo por aquí ¿Sabes? Por aquí detrás Que van cofres secretos Pero bueno Al final no se lo he hecho De aquí habrá una escalera Que, pues si subimos Subimos, subimos Nos llevará a otro camino Donde en este camino Tendremos pues esto de aquí Y tendremos esto Que esto he pensado decorar Así que creo que voy a decorarlo Un poco por arriba Yo creo que mañana viene Vuelve de regreso mi amigo Entonces A ver Se va a quedar loco Porque su base literalmente Estaba, o sea No estaba ni acabada No tenía casi nada Y ahora está O sea Acabadísima Y encima Con un diseño del Nether Que yo creo que Vamos Más le vale que le guste Más le vale que le guste Que llevo aquí tres días Haciéndolo, eh Y aparte el pavo Se va a quedar flipado Porque claro Él se piensa que no tengo creativo Y que se lo he hecho todo En su rival Y se va a quedar Vamos, aún más loco Guau, tío Siempre me salen aquí Tío Un montón de De mala hierba De esta asquerosa Eh ¿Qué pasa? He llegado He llegado ¡Eh! ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ha ido Por Madrid, no? ¿Te has ido a Madrid? Sí Y pues me fui de viaje Por ahí Todo súper guay, tío ¡Ah! He llegado Por fin ¿Y has pinchado música O qué? Hombre Claro Y Tiene que demostrar Lo de todo ¿Y has pinchado en general? Pues Uy En plan Digo que si ha sido música Muy variada O ha sido de tu estilo Bueno De todo un poco Pero también Vale, tío Ya está No me cuentes más en tu vida Tío Que te tengo una sorpresa para ti Tío Te tengo una sorpresa A ver, no sé si sabes En mi casa he hecho aquí una nueva reforma Y quiero ver si te gusta Ay, ay No, no Por favor, no No No, por favor, no No, por favor, tío Por tu vida Que tengo un hijo Por favor ¿Pero por qué no se caían, gilipollas? A ver, a ver, en serio A ver, en serio Tengo una buena sorpresa para ti, ¿vale? Sígueme Bueno, desde aquí Creo que no ves Como un poco cambiada tu casa Pues sí Oye, eso lo que estoy viendo Es la banderita de España No, es la de Andorra Ah, ostia Vale, vale Pues mira, amigo Te vas O sea, te vas a quedar muy loco Te he reformado Toda la base por dentro En survival Con ambiente de nether Y me ha costado Vamos Vamos No te imaginas lo que me ha costado Mucho trabajo Mira, entra Entra y ya verás Qué guapa, tío Mira qué bonita Ala Ala, 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 ala Pero bueno, pero bueno ¿Cómo te has currado esto? Hombre, es que eres muy buena Mira, amigo mío, tío Te tengo que cuidar bien Mira, mira, ven Sígueme Ahora tu base es mi base ¿Vale? Vale, vale, vale Bueno, mira Por aquí arriba Puedes subir a los cultivos ¿Vale? Creo yo que no vas a necesitar Subir a los cultivos Porque son un poco absurdos ¿No? Pero mira Por aquí arriba Si subes Llevas aquí a los cultivitos ¿Sabes? Esto ya te lo vas a Esto te lo arreglas tú ¿Eh? Yo ya no te lo voy a arreglar Bueno, vale No me lo puedo creer No me lo puedo creer Soy Spiderman No, no Soy Spiderman y Tarzan Porque me he metido dentro La paldita pincha tela de araña Va, ven Ven, sígueme Aquí dentro, como ves Puedes tener a un Fotskun encerrado O sea, que creo que ahora Está durmiendo el Fotskun Sí, creo que está durmiendo Fotskun ¿Estás por ahí? Que no, que está durmiendo Si sí, es verdad Que tienes dos opciones Subir aquí Como ves Qué bonito Precioso Tal, no sé qué Mira Que llega al primer ventanal Que da a vistas A este gran árbol Que lo vas a talar tú Porque yo no Ay, pero tío Bueno, nada Se arregla, se arregla Eh, luego Pues continuamos por aquí Como ves El ambiente de las paredes Del techo y todo Bueno, está ambientado en el Nether Se ve bastante brutal Muy épico Creo que tu base Es la más chetada ahora mismo De todas las que hay por la ciudad En plan Siento envidia de ti ahora mismo Como ves aquí Hay un balconcillo tal Que te da el Bueno, ahí se ve el amanecer El atardecer No, te ve el amanecer Y la luna Así que si ves la luna llena Te puedes transformar en una sirena Y haces No, has visto H2O No, no has visto H2O Tío, que está en Netflix Es muy buena serie Por aquí como ves Eh, bueno A ver, aún no lo hemos hecho Pero teníamos la idea Hacer aquí como una sala secreta Y tal Con un mecanismo Pero no lo hemos hecho, ¿vale? Porque me ha dado mucha pereza, tío En plan Hay que ir a esas carreras Que si subes 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 y subes Llegas aquí Y dirás ¿Qué es esto? Pues otra Otra salita Como ves aquí llegas A un ambiente Ambientado hacia Pues no, se está Precioso Con otra ventana Ambientado a España Que ves lo que viene a ser La discoteca En plan, si ves a un tío tirarse O liarse con alguien Lo vas a ver todo Desde aquí Y ahí también puedes ver a Rockium Como su casa explota 80 veces ¡Guau! ¿Los volamos de nuevo? ¿Otro día quizás? Sí, creo que Tengo un troleito Tengo que tener un troleito Otra vez Para él Que le explote toda la casa Tú sabes que Reconstruir su casa Como 4 o 5 veces, ¿no? Pues una sexta vez No pasa nada Bueno, aquí está la bajada Que llega como Por donde hemos subido al principio ¿Vale? Lo mismo literalmente Pero por aquí arriba Subes y subes y subes Y dices ¡Oh! 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 Y aquí tienes el almacén de cofre ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Pues el almacén de cofre Los hornos para cocinar Que bueno Yo como te noto por mucho Por tu Tu aspecto Vas a pasar aquí mucho tiempo Eh... Y bueno Y aquí tenemos Pues la camita Que mira Una cama lujosa y todo, ¿eh? Y otro ventanal Con la bandera de España Porque la bandera de España No puede faltar Está girada Y de mil formas O sea, están de Vertical Vertical Horizontal Depende Porque si te levantas de lado Haces así Rota la pantalla Amigos del futuro La rotas Y claro Tú ves así La bandera recta ¿Sabes? Me acabo de hacer un daño en el cuello Bueno Ya está Ya está No tiene nada más en la base ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado o qué? Ahora mismo te hago un beso Pues Tu cara tiene puntos Y me puedo pinchar Te hago un beso Pero me encantaba Tío Vente a tiempo Por favor Guárdala Guárdala ¡Guárdala! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ayuda Que me quiere matar Que me quiere Ay, en fin Amigos Así que bueno Espero que se nos suba este video Sabéis que podéis decirme Si queréis que reconstruya Más bases o casas O cogeresteadas Diferentes a mis amigos Y nada Nos vemos en el próximo video Chicos Un like Y un sub Y adiós 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 Pongo cara de gilipollas Continuamente Que lo que Mi condolashu Forse Fantasía Dula Adiós Adiós